Ayer por la tarde se realizó un partido solidario en el estadio Adolfo Ferbesani de Oberá, el cual contó con la participación de las figuras misioneras que brillan tanto fuera como dentro de la provincia. Algunas de las estrellas que estuvieron presentes fueron Martín Benítez, Andrés Cubas, Ramón Lentini, Jorge Piñeiro da Silva y Richard Junque, entre otros, como también asistió el árbitro internacional Néstor Pitana. Con respecto al partido, el equipo de las figuras vencieron por 5 a 2 al conjunto local y los presentes pudieron disfrutar y apreciar a sus ídolos y referentes. Cabe destacar que las donaciones que fueron recaudadas serán entregadas a los hogares de niños Mitahí y Hogar de Día. En este partido siempre está bueno. También agradezco la invitación para que pueda estar y como dije, hacer estos partidos a beneficio siempre es lindo, disfrutar de la gente de misiones y todo el evento. Y también el público obereño, misionero, que te toma como ídolo. Sí, eso también. La gente acá siempre me trató muy bien, siempre me brindó su cariño, así que eso también te motiva para poder participar en estos partidos y hacerlo con la mejor onda. La verdad que es muy lindo poder venir a colaborar. Uno siempre está dispuesto a estas cosas. La verdad que es muy lindo también viajar al interior y por ahí que la gente te conozca un poco. Por ahí ya no tienen la oportunidad de viajar a Buenos Aires y ver también un buen fútbol y también contento porque le ayudamos a los chicos también para que se hagan conocer y para que también de a poco vayan valorando los jugadores de misiones.